Saludos cordiales, les saluda Eduardo Gómez, licenciado en psicología y director de www.psicologialaboral.net Quiero compartir con usted 5 videos gratuitos sobre motivación laboral, solo tiene que visitarnos en nuestra página y suscribirse gratuitamente donde le voy a enseñar 5 pasos en 5 videos de como realmente energizar la fuerza laboral en su empresa mediante acciones prácticas vamos a repasar poca teoría y todo convertirlo en acciones prácticas el primer video le va a enseñar a usted la gran diferencia entre el gran error que cometen la mayoría de supervisores, encargados, jefes, administradores en querer motivar a las personas con factores externos, va a comprender los alcances de esta motivación y también de realizar acciones, configurar circunstancias para que las personas encuentren la motivación por sí sola esta es la gran clave de la motivación y en este primer video usted va a quedar como experto en este aspecto y un segundo video le va a enseñar como aplicar la motivación interna separándola en tres esto quiere decir que si usted logra comprender y saber a ciencia cierta cual de sus empleados realmente lo mueve el poder están con una necesidad de poder, usted va a ser más efectivo con la motivación hacia él sin embargo hay otras personas que son totalmente diferentes, no están apasionadas por el poder pero están apasionadas por tener relaciones de amistad, sentirse bien con sus compañeros, tener afiliación y otras personas son sumamente competitivas, lo que los mueve es el logro estas tres grandes necesidades han sido estudiadas por David McClellan y son las principales si usted comprende esta gran diferencia entre una de estas y las aplica con sus empleados igualmente va a estar en gran capacidad de motivar la fuerza laboral de obtener resultados no por medio de las herramientas o los procedimientos sino por la energía de la gente el tercer video también va a repasar una de las grandes teorías más importantes pero que pocas personas conocen más allá de la teoría por dar un ejemplo, usted hace poco tratando de reconocerle a la persona tratando de darle algún tipo de reconocimiento por lo que acaba de hacer si esta persona está temerosa de perder su trabajo por rumores que ha escuchado o porque viene simplemente de otro trabajo donde duró muy poco tiempo por la inestabilidad de aquel trabajo si usted comprende también estas otras necesidades igualmente usted no va a tener estrategias equivocadas sino que se va a enfocar en lo que sí da resultados con cada persona el cuarto video expone otra de las teorías más influyentes en el ámbito organizacional si usted entiende la línea sutil entre que el dinero si tiene la capacidad de desmotivar es decir de causar insatisfacción pero no la de causar motivación usted va a estar enfocado en lo que realmente sí funciona y en este video le explicamos todo para que usted pueda llevarlo a las acciones prácticas que siempre que se tocan las teorías de motivación son sumamente teóricos los libros aquí nosotros le vamos a enseñar la parte práctica y el último video se trata de una fórmula para motivar que comprende las acciones indispensables que usted no puede dejar de aplicar para causar motivación todo esto está basado en la ciencia y el comportamiento humano y se lo pongo a disposición de usted gratuitamente sin ningún costo información que vale dinero para todas aquellas personas que quieran tener un impacto positivo en su grupo de trabajo podemos liderar no simplemente estando en una posición de jefe, de gerente desde cualquier posición nosotros podemos generar cambios positivos cuando tenemos las herramientas y el conocimiento adecuado además de estos 5 videos también va a conocer usted 3 grandes secretos de la psicología aplicada al campo laboral así que es un gran placer para mí poderle aportar valor en este aspecto le esperamos